Arranca en la larga de Mala para el ejemplar Black Mooning, tiene problemas y queda en el último lugar de inmediato por la parte exterior superactiva, se ha venido a la delantera, domina claramente superactiva, avanza Amanda Mía hacia el segundo lugar en el tercero de Grey Betiama, en el cuarto viene avanzando Katira Matisse y viene contra las punteras, seguidamente está corriendo por la parte central American Running y se quedó Black Mooning en el último lugar, así vienen a pasar los primeros 400 metros, 23 segundos y tres quintos superactiva, está dominando la situación, mientras tanto ataca Katira Matisse, también Petunia trata de meterse en la pelea por la parte interior cuando vienen ya a girar la última curva a la carga Katira Matisse por la parte central, Petunia por la parte interior y superactiva insiste por la parte exterior de la pista, están tres potrancas, están peleando la delantera, Petunia por la parte interior y a la carga Katira Matisse por fuera, Petunia está dominando la situación, insiste Katira Matisse por la parte interior, domina el ejemplar Petunia, insiste Katira Matisse por fuera, presta en la punta, el tres Petunia, va a ganar Petunia, ganó Petunia número tres segunda Katira Matisse en el tercero Black Mooning, en el cuarto superactiva para el quinto de Grey Betiama, en el sexto Amanda Mía, en el séptimo American Runner, corrieron solamente